Terror y nada más Presenta Una invasión sin precedentes De Jack London Fue en 1976 que el conflicto entre China y el resto del mundo alcanzó su punto culminante Fue por este motivo que se aplazó la conmemoración del segundo centenario de la independencia americana Por la misma razón muchos otros planes de las naciones de la tierra se torcieron y complicaron Y fueron finalmente pospuestos El mundo se dio cuenta bruscamente del peligro A pesar de que durante más de 70 años y de manera inadvertida Los acontecimientos habían estado perfilándose precisamente hacia ese fin 1904 señala de manera lógica el inicio del proceso Que 70 años más tarde habría de provocar la consternación de todo el mundo La guerra ruso-japonesa tuvo lugar en 1904 Y los historiadores contemporáneos observaron ya con preocupación Que ese acontecimiento anunciaba el ingreso de Japón en el concierto de las naciones Lo que en realidad señalaba sin embargo Era El despertar de China Este despertar, esperado durante mucho tiempo Había sido finalmente desechado Los países occidentales habían tratado de estimular a China Pero habían fracasado Pero con su natural optimismo y egoísmo racial Habían llegado a la conclusión de que la tarea era imposible Que China no se despertaría jamás Pero hay algo que no habían tenido en cuenta Y es que entre ellos y China No existía un lenguaje psicológico común Sus procesos mentales eran radicalmente distintos No compartían el mismo vocabulario interno Cuando la mente occidental se internaba en la mente china Se encontraba enseguida en un laberinto insondable Del mismo modo cuando la mente china se internaba en la mente occidental Inmediatamente se tropezaba con un muro incomprensible y sin sentido Todo era una simple cuestión de lenguaje No había medio de comunicar las ideas occidentales a la mente china Y China continuó dormida El progreso y los logros materiales de Occidente Eran para ella un libro cerrado Y tampoco Occidente era capaz de abrir el libro En lo más recóndito de su conciencia En la mente de la raza angloparlante Existía, por así decirlo La capacidad de vibrar Ante los radicales monosilábicos anglosajones Por su parte En los complejos entresijos de la conciencia china Existía una capacidad para desentrañar los propios jeroglíficos Pero si la mente china se revelaba incompetente ante los monosilabos anglosajones Lo mismo le ocurría a la mente angloparlante respecto a los jeroglíficos chinos Eran mundos intelectuales ajenos Sus entramados mentales estaban tejidos de materiales totalmente distintos Y así fue como el progreso y los logros materiales de Occidente No lograron alterar el pesado sueño chino Entonces apareció Japón Con su victoria sobre Rusia En 1904 Ahora bien La raza japonesa Constituía un fenómeno paradójico Entre los pueblos orientales Japón curiosamente Poseía una capacidad de absorción Respecto a todo lo que Occidente ofrecía Asimiló con rapidez Las ideas occidentales Y las dirigió y puso en práctica con tanta habilidad Que súbitamente se reveló Armada Como una potencia mundial En todo su esplendor No existe explicación alguna Sobre esta peculiar receptividad de los japoneses Con respecto a una cultura extranjera como la occidental Sería lo mismo que tratar de explicar Cualquier mutación biológica del reino animal Una vez aplastado decisivamente el gran imperio ruso Japón inició de inmediato su grandioso sueño De conseguir un imperio propio Habiendo convertido a Corea en granero y colonia Obtuvo por medio de tratados de privilegio Y de su astuda diplomacia El monopolio de Manchuria Pero Japón no se sentía satisfecho Dirigió su mirada hacia China Allí había visto un vasto territorio Poseedor de los más enormes yacimientos mundiales De carbón y hierro Espina dorsal de la civilización industrial Aparte de los recursos naturales El otro gran factor de la industria es el trabajo En aquel territorio existía una población De 400 millones de almas Equivalente a un cuarto de la población total del planeta Es más, los chinos eran unos trabajadores excelentes Factor que unido a su filosofía o religión fatalista Y a su carácter impasible Los convertía en soldados espléndidos Si se los dotaba de una organización adecuada Ni que decir tiene que Japón Estaba preparado para suministrarles dicha organización Pero lo mejor de todo Desde el punto de vista japonés Era el hecho de que los chinos fueran una raza parecida El enigma incomprensible que para Occidente Suponía el carácter chino No era enigma alguno para los japoneses Lo que nosotros no podíamos nunca aprender Y mucho menos entender Los japoneses lo comprendían perfectamente Sus procesos mentales eran los mismos Los japoneses utilizaban para pensar Los mismos símbolos ideográficos Y sus pensamientos Seguían los mismos cauces característicos Donde nosotros nos detuvimos Desanimados por el obstáculo de la incomprensión Los japoneses continuaron adelante En la exploración de la mente china Tomaron el recodo que rodeaba el obstáculo Y que nosotros no fuimos capaces de percibir Y se perdieron de vista En las ramificaciones del cerebro Por donde nosotros no sabíamos cómo seguir Al fin y al cabo Eran hermanos En tiempos lejanos El uno había tomado la lengua escrita del otro Y muchísimas generaciones antes de ello Se habían separado ambos Del tronco común mongol Habían ocurrido cambios Es cierto Diferenciaciones Provocadas por condicionantes diversos Y por mezclas con otras sangres Pero en el fondo de sus seres Incorporada en sus fibras Existía una herencia común Una identidad de especie Que desafiaba el paso del tiempo Y así fue Como Japón Se encargó de organizar A China Durante los años que siguieron A la guerra contra Rusia El imperio chino Se vio invadido Por un enjambre De agentes japoneses Mil millas más allá De la iglesia misionera más avanzada Se afanaban los ingenieros Y los espías nipones Disfrazados de culíes O disfrazados de buhoneros O de monjes budistas Anotando la capacidad hidráulica De cada cascada Los lugares más apropiados Para la instalación de fábricas Las alturas de sus picos Y puertos de montaña Las ventajas y desventajas estratégicas La riqueza agrícola La riqueza agrícola de los valles El número de cabezas bovinas De una región O la cantidad de obreros Susceptibles De ser reclutados En levas forzosas Jamás se vio un censo igual Ni podía haber sido emprendido Por nadie Que no fuese El obstinado Paciente Y patriótico Pueblo japonés Poco tiempo después No obstante Esta política secreta Fue arrojada A los cuatro vientos Los oficiales japoneses Reorganizaron el ejército De China Sus instructores Convirtieron a los guerreros medievales En soldados del siglo XX Habituados a la moderna Maquinaria bélica Y con un porcentaje De buenos tiradores Superior Al de cualquier ejército Occidental Ingenieros japoneses Ahondaron y ensancharon El intrincado sistema de canales Levantaron fábricas Y fundaciones Tejieron Una red telegráfica Y telefónica A través del imperio E inauguraron La era del ferrocarril Fueron Estos mismos Protagonistas De la civilización Tecnológica Los que descubrieron Los grandes depósitos Petrolíferos De Chunsan Las montañas De hierro De Wanshin Los yacimientos Cupríferos De Chinchi Y perforaron además Los pozos De Wouwi La reserva de gas natural Más importante del mundo A las asambleas imperiales Asistían los emisarios De Japón Eran estadistas japoneses Los que susurraban A los estadistas chinos A ellos se debió A ellos se debió La reconstrucción política Del imperio Fueron ellos Los que desahuciaron A la clase culta Constituida por Reaccionarios Virulentos Sustituyéndola Por funcionarios Progresistas En todas las poblaciones Del imperio Se fundaron Periódicos Naturalmente Eran los japoneses Los que dictaban La política editorial De estas publicaciones Política que recibían Directamente Desde Tokio Fueron estos periódicos Los que contribuyeron Decisivamente A la cultura Y el progreso De la gran masa De la población China había despertado Al fin Donde Occidente Había fracasado Japón triunfó Había transmutado La cultura Y el progreso Occidentales En términos Inteligibles Para la comprensión China El propio Japón Había asombrado Al mundo Con su súbito Despertar Pero por entonces Su poderío Se limitaba Al que le proporcionaba Una población De sólo 40 millones De habitantes El despertar De China En cambio Con sus 400 millones Y los avances Científicos mundiales Era algo Tremendamente Asombroso Convertida En el coloso De las naciones E instigada Por Japón Enseguida Se hizo oír Su voz decidida En los asuntos Tratados por Asambleas internacionales Y las orgullosas Potencias occidentales Escucharon Respetuosas Sus palabras Quizá más Que a cualquier Otro motivo El repentino Y extraordinario Desarrollo De China Fue debido A la calidad Superlativa De su fuerza Laboral El chino Era el ejemplo Perfecto Del trabajador Industrial Siempre había sido así En su habilidad Para el trabajo Ningún obrero del mundo Podía comparársele El trabajo Era para él Tan natural Como la respiración Del mismo modo Que la exploración Y conquista De lejanas tierras O la aventura espiritual Lo habían sido Para otros pueblos La libertad misma No tenía para él Otro significado Que el acceso A un medio De trabajo Labrar la tierra Y afanarse Sin descanso Era todo Lo que pedía De la vida Y de sus gobernantes Y el despertar De China Había proporcionado A su numerosa población No ya el simple Acceso libre E ilimitado A los medios De trabajo Sino a la maquinaria Científica Más perfecta Y sofisticada China rejuvenecida De aquí No había más que un paso Al dragón rampante Así fue como descubrió En sí misma Un orgullo nuevo Y una voluntad propia La dirección de Japón Comenzó a irritarla Pero esta situación No duraría Mucho tiempo Aconsejada por Japón Al principio Había expulsado De su imperio A todos los misioneros Ingenieros Sargentos Instructores Comerciantes Y profesores Occidentales Ahora Comenzó a hacer Lo mismo Con los análogos Representantes Del Japón Los consejeros Políticos Fueron cubiertos De honores Y condecoraciones Y devueltos A su país Occidente Había despertado A Japón Y con la misma Moneda Que éste Había pagado A Occidente Pagaba ahora China A Japón Japón Recibió De su gigantesca Protegida El testimonio De gratitud Por los amables Servicios prestados Y seguidamente Fue puesto Fue puesto en la calle Con todo el equipaje Los países occidentales Se rieron Entre dientes Japón Viendo desecho Su arcoiris soñado Se enfureció China Se rió De él La sangre Y las espadas De los samuráis Repararían La ofensa Y Japón Irreflexivamente Entró En guerra Esto ocurrió En 1922 En siete sangrientos meses Le fueron arrebatadas Manchuria, Corea Y Formosa Y arruinado Fue hecho retroceder A sus diminutas Y asfixiantes Islas superpobladas Fue la salida De Japón De la escena mundial A partir de entonces Se entregaría al arte Y su destino Consistiría En deleitar al mundo Con sus bellas Y maravillosas creaciones Contrariamente A lo esperado China No se mostró Guerrera No albergaba Sueños napoleónicos Y se contentaba Con dedicarse Al arte de la paz Tras un periodo De inquietud Se aceptó La idea De que si China Había de ser temida No sería en la guerra Sino en el comercio Su tecnología Continuó perfeccionándose En lugar De un gran ejército Permanente Desarrolló Una milicia Espléndida Eficiente Y mucho más Numerosa Su marina En cambio De pequeña que era Se convirtió En el hazmerreír Del mundo Pero tampoco Intentó fortalecerla Los puertos Comerciales Del mundo Nunca llegaron A recibir Las visitas De sus navíos De guerra El peligro Real Residía En su extraordinaria Fecundidad Y fue en 1970 Cuando se lanzó La primera voz De alarma Todos los territorios Limítrofes con China Llevaban algún tiempo Quejándose De la inmigración De sus vecinos Pero solo entonces Se dio cuenta El mundo De que la población China Era de 500 millones Desde su resurgimiento Esta se había Incrementado En 100 millones Berkhalter Llamó la atención Sobre el hecho De que existían Más chinos Que blancos Se trataba De un simple Problema de aritmética Sumó Las poblaciones De Estados Unidos Canadá Nueva Zelanda Australia Sudáfrica Inglaterra Francia Alemania Italia Austria La Rusia Europea Y toda Escandinavia El resultado Eran 495 millones Y la población De China Sobrepasaba En 5 millones Este total Las cifras De Berkhalter Dieron la vuelta Al mundo Y este Se estremeció Durante muchos siglos La población De China Había sido constante Su territorio Estaba saturado De población Es decir Debido a sus Primitivos métodos De producción El país Podía soportar Un límite máximo Pero al despertarse E iniciar El desarrollo Industrial Su capacidad Productora Aumentó Enormemente Así que En el mismo Territorio Era capaz De albergar A una población Mucho mayor Inmediatamente La cifra De nacimientos Comenzó A ascender Y la de mortandad A descender Antes Cuando la población Sobrepasaba Los medios De subsistencia Este exceso Era barrido Por las hambrunas Pero ahora En cambio Gracias a los avances Industriales Sus medios De subsistencia Se habían incrementado De manera colosal Y las hambrunas Habían desaparecido Su población Pisaba los talones A los medios De subsistencia Durante los cinco años Siguientes La expansión De China Por tierra Se aceleró En todas Las direcciones Siam Se convirtió En parte Del imperio Y a pesar De los esfuerzos De Inglaterra Birmania Y la península De Malacca Fueron invadidas Rusia Por su parte Sufrió La presión De las incontenibles Hordas chinas A todo lo largo De los límites Meridionales De Siberia El procedimiento Era sencillo En primer lugar Se producía La inmigración China O mejor dicho Habiéndose producido De manera lenta Y clandestina Durante los años Precedentes Ya estaba allí A continuación Venía el enfrentamiento Armado Y la liquidación De toda resistencia Por un monstruoso Ejército De milicianos Seguidos De las familias Con sus pertrechos Domésticos Y finalmente Tenía lugar Su asentamiento Como colonos En el territorio Conquistado Nunca se había visto Un método De expansión Universal Tan extraño Y eficaz Tras la invasión De Nepal Y Bután Toda la frontera Septentrional De la India Sufrió La presión De aquella Terrible Marea Humana Al oeste Bukhara Y al suroeste Afganistán Fueron Engullidos Persia El Turkestán Y toda Asia Central Sintieron Los efectos Del flujo Fue por aquella época Cuando Barkhalter Revisó Sus cifras Se había equivocado La población De China Debían dar Ya Por los 700 U 800 Millones Nadie Sabía Exactamente Cuántos Aunque Pronto Alcanzaría Los Mil Millones Barkhalter Anunció Que había Dos Chinos Por cada Hombre Blanco En el Mundo Y este Se echó A temblar La Superpoblación De China Debía haber Comenzado Inmediatamente Después De 1904 Se recordó Que desde Esa fecha No había Vuelto A verse Asolada Por las Hambrunas Con un Incremento De 5 Millones Anuales La suma Total En los 70 Años Siguientes Habría Sido De 350 Millones Pero cualquiera Sabía Quizá Era más ¿Quién Podía Saber Algo Acerca De esta Nueva Y Extraña Amenaza Del Siglo XX China La Vieja China Rejuvenecida Fecunda Fecunda Militante La Convención De 1975 Se reunió En Filadelfia Todos Los Países Occidentales Y Unos Cuantos Orientales Estaban Representados No Se Llegó A Ninguna Solución Se Habló De Que Todos Los Países Otorgasen Premios Familiares Para Aumentar Así La Tasa De Natalidad Pero Las Estadísticas Pusieron En Ridículo Esta Medida Al Demostrar Que Los Chinos Llevaban Ya Demasiada Ventaja En Esa Dirección No Se Propuso Medida Práctica Alguna Para Enfrentarse A China Esta Recibió Llamamientos Y Amenazas Por Parte De Las Fuerzas Unidas Y Eso Fue Todo Lo Que Consiguió La Convención De Filadelfia Y Tanto La Convención Como Las Fuerzas Unidas Quedaron En Ridículo Ante China Li Tang ¿Qué le importa A China La Comunidad De Naciones? Somos La Raza Más Antigua Honorable Y Regia Tenemos Que Seguir Nuestro Destino Lamentamos Que Nuestro Destino No Coincida Con El Del Resto Del Mundo Pero ¿Qué Le Vamos A Hacer? Muchos Habéis Jactado De Ser Las Razas Superiores Destinadas A Poseer La Tierra Y Nuestra Única Respuesta Es Que Eso Habrá Que Verlo Es Inútil No Podéis Invadirnos No Nos Importan Vuestros Navíos De Guerra Es Inútil Que Gritéis Sabemos Que Nuestra Flota Es Pequeña Como Veis Su Único Fin Es El Control Policial El Mar No Nos Interesa Nuestra Fuerza Está En Nuestra Población Que Pronto Alcanzará A Los Mil Millones Gracias A Vosotros Estamos Provistos De Toda La Moderna Maquinaria Bélica Enviad Vuestras Escuadras No Nos Inmutaremos Enviad Vuestras Expediciones Punitivas Pero Antes Acordaros De Francia El Desembarco De Medio Millón De Soldados En Nuestras Costas Agotaría Los Recursos De Cualquiera De Vosotros Y Nuestros Mil Millones Se Los Tragarían De Un Bocado Enviad Un Millón Enviad Cinco Y Nos Los Engulliríamos Lo Mismo Nada Un Magro Bocado En Cuanto A Vosotros Los Estados Unidos Podéis Aniquilar Como Habéis Amenazado A Los Diez Millones De Culíes Que Hemos Arrojado En Vuestras Costas Total Apenas Alcanzan A La Mitad De Nuestra Tasa Anual De Nacimientos Así Habló Li Tang Bun El Mundo Se Quedó Perplejo Impotente Aterrado Había Dicho La Verdad No Había Modo De Combatir La Fecundidad China Si Eran Mil Millones Y Su Población Se Incrementaba En 20 Millones Al Año En 25 Años Sería De 1500 Millones Es decir Igual Al Total De Población Mundial De 1904 Y Nada Se Podía Hacer Ni Había Manera De Contener El Monstruoso Y Siempre Creciente Flujo De Vida China Se Reía Del Bloqueo De Sus Costas Incluso Daba La Bienvenida A La Invasión En Sus Gigantescas Fauces Tenían Cabida Todos Los Ejércitos De La Tierra Que Se Lanzasen Contra Ella Y Entretanto China Se Reía Leyendo En Sus Revistas Las Doctas Lucubraciones De Los Despistados Sabios Occidentales Pero Había Uno De Estos Con Quien China No Contaba Jacobus Lannindale No Es Que Se Tratase Exactamente De Un Sabio Salvo En El Sentido Más Amplio De La Palabra En Principio Jacobus Lannindale Era Un Científico Y Hasta Entonces Un Científico Muy Oscuro Un Profesor Empleado En Los Laboratorios De La Oficina De Sanidad De Nueva York La Cabeza De Lannindale Era Muy Semejante A Cualquier Otra Salvo Que La Suya Había Estado Dándole Vueltas A Una Idea Era Además Una Cabeza Con Suficiente Prudencia Como Para Guardar En Secreto Dicha Idea No Escribió Un Artículo Para Una Revista En Su Lugar Solicitó Unas Vacaciones El 19 De Septiembre De 1975 Aunque Era Tarde Se Dirigió Directamente A La Casa Blanca Ya Que Tenía Concertada Una Audiencia Con El Presidente Estuvo Encerrado Con Moyer Durante Tres Horas De Lo Que Allí Se Habló El Resto Del Mundo No Tuvo Noticias Hasta Mucho Tiempo Después De Hecho Por Entonces El Mundo No Estaba Interesado En Jacobus Lannindale Al Día Siguiente El Presidente Convocó Al Gabinete Jacobus Lannindale Estuvo Presente Las Medidas Se Mantuvieron En Secreto Pero Aquella Misma Tarde Rufus Cowdery El Secretario De Estado Abandonó Washington Y A Primera Hora De La Mañana Siguiente Se Embarcó Para Inglaterra El Secreto Que Portaba Empezó A Extenderse Aunque Únicamente A Nivel De Jefes De Gobierno Posiblemente Solo A Media Docena De Personas Por País Le Fue Confiada La Idea Surgida De La Cabeza De Jacobus Lannindale Tras La Difusión Del Secreto Se Produjo Una Gran Actividad En Todos Los Astilleros Y Arsenales Civiles Y Militares Franceses Y Austriacos Recelaron Algo Pero Fueron Tan Sinceros Los Llamamientos A La Confianza Hechos Por Sus Gobiernos Que Los Ciudadanos Dieron Su Consentimiento Al Desconocido Proyecto En Marcha Eran Los Tiempos Del Gran Armisticio Todos Los Países Se Comprometieron Solemnemente A No Entrar En Guerra Los Unos Con Los Otros La Primera Acción Concreta Consistió En La Movilización Gradual De Los Ejércitos De Rusia Alemania Austria Italia Grecia Y Turquía Luego Iniciaron Un Movimiento Hacia El Oriente Todas Las Líneas Férreas En Dirección A Asia Estaban Atestadas De Trenes Con Tropas China Era El Objetivo Eso Era Todo Lo Que Se Sabía Poco Después Dio Comienzo El Gran Despliegue Marítimo De Todos Los Países Partieron Expediciones De Buques De Guerra Y Flota Tras Flota Todas Se Dirigían A Las Costas De China Las Naciones Dejaron Vacíos Sus Astilleros Enviaron Incluso Sus Lanchas Guardacostas Barcos De Aviso Y Trasbordadores De Faros Y Luego Enviaron Sus Anticuados Cruceros Y Navíos De Guerra No Contentos Con Esto Involucraron A La Marina Mercante Las Estadísticas Estadísticas Muestran Que Los Diversos Países Enviaron A China 58.640 Barcos Mercantes Equipados Con Reflectores Y Cañones De Tiro Rápido Y China Sonreía Y Esperaba Por Tierra A lo Largo De Sus Fronteras Se Alineaban Millones De Guerreros De Europa Ella Por Su Parte Movilizó Un Número De Milicianos Cinco Veces Mayor Hizo Lo Mismo En Sus Costas Y Aguardó La Invasión Sin Embargo China Estaba Perpleja Después De Aquellos Enormes Preparativos La Invasión No Se Producía No Podía Entenderlo A Lo Largo De Su Vasta Frontera Siberiana Reinaba La Tranquilidad A Lo Largo De Sus Costas Las Ciudades Y Aldeas Ni Siquiera Eran Cañoneadas Nunca En La Historia Universal Se Había Visto Una Concentración Tan Formidable De Escuadras De Guerra Las Flotas De Todo El Mundo Estaban Allí Y Noche Y Día Millones De Toneladas De Navíos Surcaban Sus Aguas Costeras Sin Que Nada Ocurriese Ni Una Sola Tentativa Es que Intentaban Hacerla Salir De Su Caparazón China Sonrió Pensaban Tal vez Cansarla O Rendirla Por Hambre China Se Sonrió De Nuevo No No Obstante Si El 1 De Mayo De 1976 El Lector Hubiera Estado En La Ciudad De Pekín A La Sazón Con Una Población De 11 Millones De Habitantes Habría Sido Testigo De Un Curioso Espectáculo Hubiera Visto Sus Calles Llenas De Un Bullicioso Populacho Amarillo Con Sus Coletudas Cabezas Inclinadas Hacia Atrás Y Sus Almendrados Ojos Dirigidos Al Cielo Y Arriba En El Azul Habría Podido Contemplar Un Diminuto Punto Negro Que Por Sus Precisas Evoluciones Hubiera Identificado Como Una Aeronave De Esta Aeronave En Sus Vuelos Giratorios Sobre La Ciudad Caían Unos Extraños E Inofensivos Misiles Tubos De Frágil Vidrio Que Se Hacían Mil Añicos Al Estrellarse Contra Calles Y Tejados Pero No Tenían Nada De Mortíferos Aquellos Tubos De Cristal No Ocurría Nada No Había Explosiones Es Verdad Que Tres Personas Murieron Al Recibir Sobre Sus Cabezas El Impacto De Los Tubos Desde Una Altura Tan Grande Pero Que Eran Tres Chinos Comparados Con Un Exceso De Veinte Millones Uno De Los Tubos Al Caer Perpendicularmente En El Estanque De Un Jardín No Se Rompió El Propietario De La Casa Lo Sacó Con Cuidado Como No Se Atrevía A Abrirlo Acompañado De Sus Amigos Y De Un Grupo Creciente De Curiosos Llevó El Misterioso Tubo Ante El Magistrado Del Distrito Este Era Un Hombre De Valor Con Todas Las Miradas Fijas En El Rompió De Un Golpe El Tubo Con Su Pipa De Cazuela Metálica No Ocurrió Nada Entre Los Que Estaban Muy Cerca Uno O Dos Creyeron Ver Salir Volando A Unos Mosquitos Eso Fue Todo La Muchedumbre Soltó Una Carcajada Y Se Disperso Del Mismo Modo Que Pekín Toda China Fue Bombardeada Con Tubos De Vidrio Las Diminutas Aeronaves Lanzadas Desde Los Navíos De Guerra Solo Llevaban Dos Hombres A Bordo Y Mientras Sobrevolaban Ciudades Pueblos Y Aldeas El Uno Pilotaba La Nave Y El Otro Arrojaba Los Tubos De Cristal De Haber Podido Contemplar De Nuevo Pekín Seis Semanas Más Tarde En Vano Hubiera Buscado El Lector A Sus Once Millones De Habitantes Pocos Hubiera Podido Encontrar Cientos De Miles Quizás Con Sus Cuerpos Pudriéndose En Casas Y Calles Desiertas O Apilados En Las Carretas Fúnebres Abandonadas En Cuanto Al Resto Hubiera Tenido Que Buscarlos Por Las Carreteras Y Caminos Del Imperio Y Ni Tan Siquiera Habría Encontrado A Todos Huyendo Del Apestado Pekín Ya Que Detrás De Ellos Al Borde Del Camino Iban Dejando Cientos De Miles De Cadáveres Sin Sepultura Que Jalonaban Su Huida Y Lo Mismo Que En Del Imperio La Plaga Alcanzó A Todos Pero No Se Trataba De Una Plaga Ni De Dos Sino De Una Veintena De Ellas Toda Suerte De Virulentas Infecciones Mortíferas Rondaban Por El País Demasiado Tarde Comprendió El Gobierno Chino El Significado De Los Colosales Preparativos Las Formaciones Militares Internacionales Los Vuelos De Y La Lluvia De Tubos De Vidrio Las Proclamas Gubernamentales Eran Inútiles Nada Podían Hacer Para Contener A Los Once Millones De Miserables Apestados Que Huían De La Capital Propagando La Infección Por Todo El País Los Médicos Y Oficiales De Sanidad Morían En Sus Puestos Y La Muerte Suprema Conquistadora Cabalgaba Sobre Los Decretos Del Emperador Y De Li Tan Wun También Sobre Ellos Pasó Su Caballo Ya Que Li Tan Wun Pereció Durante La Segunda Semana Y El Emperador Escondido En El Palacio De Verano Murió En El Transcurso De La Cuarta De Haber Sido Una Sola Plaga China Tal Vez Hubiera Podido Hacerle Frente Pero Nadie Era Inmune A Una Veintena De Ellas El Que Se Escapaba De La Viruela Caía Víctima De La Escarlatina El Que Era Inmune A La Fiebre Amarilla Se Lo Llevaba Por Delante El Cólera Y Si Era Inmune También A Este Era Barrido Por La Peste Negra Pues Todos Estos Gérmenes Bacterias Microbios Y Bacilos Cultivados En Los Laboratorios De Occidente Eran Los Que Habían Caído Sobre China En La Lluvia De Cristales Toda Organización Desapareció El Gobierno Se Desmoronó Decretos Y Proclamas Eran Inútiles Cuando Los Funcionarios Que Los Promulgaban Y Firmaban En Un Momento Estaban Muertos Al Día Siguiente Y Tampoco Los Enloquecidos Millones De Personas Espoleadas Por La Muerte En Su Hida Eran Capaces De Detenerse A Observar Estas Leyes Huían De Las Ciudades Para Infectar El Campo Y A Donde Quiera Que Huían Llevaban Consigo Las Plagas El Cálido Verano Estaba Encima Jacobus Lannindale Había Elegido La Estación Sagazmente Y La Peste Se Propagaba Y Enconaba Por Doquier De Lo Que Se Sabe Sobre Lo Ocurrido Gran Parte Son Conjeturas Y Gran Parte Se Debe A Los Relatos De Los Escasos Supervivientes Por Todo El Imperio Huían En Confusión Muchos Millones De Hombres Enloquecidos Los Vastos Ejércitos Que China Había Reunido En Sus Fronteras Se Dispersaron Las Granjas Fueron Asaltadas En Busca De Alimentos Y No Se Plantaron Nuevas Cosechas Mientras Que Las Tierras Ya Sembradas Eran Abandonadas Sin Que Llegaran Nunca Las Cosechas Pero Lo Espectacular Tal Vez Eran Las Huidas Eran Desbandadas De Millones Las Que Cargaban Contra Los Límites Del Imperio Siendo Rechazadas Hacia El Interior Por Los Gigantescos Ejércitos De Occidente Era Asombrosa La Carnicería Producida Entre Las Masas Enloquecidas En Las Fronteras Una Y Otra Vez Tuvo Que Retroceder La Línea De Vanguardia 20 O 30 Millas Para Escapar Del Contagio De Las Multitudes Agonizantes En Cierta Ocasión La Plaga Se Desató E Hizo Estragos Entre Los Soldados Alemanes Y Austriacos Que Vigilaban Las Fronteras Del Turquestán Pero Tal Eventualidad Había Sido Prevista Y Aunque 70.000 Soldados Europeos Fueron Afectados El Cuerpo Internacional De Médicos Preparado Al Efecto Pudo Aislar Y Contener La Infección Fue Durante Este Conflicto Cuando Se Señaló La Presencia De Un Nuevo Gérmen Epidémico Que Se Habría Originado Por Algún Tipo Desconocido De Hibridación Entre Dos Gérmenes Produciendo Así Un Tercero Distinto Y Terriblemente Virulento Sospechado Primeramente Por Boomberg Que Fue Infectado Por Él Y Murió Sería Más Tarde Aislado Y Estudiado Por Stevens Hasenfeld Norman Y Landers Así Fue Como Sucedió La Invasión Sin Precedentes De China Para Ese Pueblo De Mil Millones No Cabía Esperanza Alguna Aprisionados En su Basto E Infecto Osario Y Rota Toda Organización Y Cohesión Social Estaban Condenados A Perecer No Tenían Escape Del Mismo Modo Que Por Tierra Eran Rechazados Por Mar Todos Los Intentos De Romper El Cerco De Sus Fronteras 75.000 Navíos Patrullaban Las Costas Durante El Día Sus Humeantes Chimeneas Oscurecían El Horizonte Marino Mientras Que Noche Las Luces De Sus Reflectores Escudriñaban La Oscuridad En Busca Del Más Insignificante Junco Fugitivo Resultaban Lastimosos Los Intentos De Escape De Las Inmensas Flotas De Juncos Ni Uno Solo Consiguió Atravesar La Línea De Los Vigilantes Sabuesos Del Mar Así Mientras La Plaga Cumplía Su Cometido La Moderna Maquinaria Bélica Mantenía El Cerco De Hierro Alrededor De La Desorganizada Masa De China Pero Los Antiguos Métodos Guerreros Quedaron En Ridículo Reducidos A Un Mero Papel De Vigilancia Patrullera China China Había Burlado De La Guerra Y Se Había Topado Con Ella Pero Era Una Guerra Ultramoderna Del Siglo XX Una Guerra De Científicos Y De Laboratorio La Guerra De Jacobus Lannindale Los Cañones De Cien Toneladas Eran Juguetes Comparados Con Los Proyectiles De Micro Organismos Lanzados Desde Los Laboratorios Verdaderos Mensajeros De La Muerte Ángeles Destructores Que Se Paseaban Victoriosos Por El Imperio De Los Mil Millones De Almas Durante Todo El Verano Y El Otoño De 1976 China Fue Un Infierno No Había Manera De Escapar A Los Microscópicos Proyectiles Capaces De Alcanzar Los Más Ocultos Lugares Cientos De Millones De Muertos Permanecían Insepultos Los Gérmenes Se Multiplicaban Y Hacia El Final Millones Morían De Hambre Diariamente La Falta De Alimento Por Otra Parte Debilitaba A Las Víctimas Destruyendo Sus Defensas Naturales Frente A Las Plagas El Canibalismo El Asesinato Y La Locura Reinaban Por Doquier Y Así Fue Como China Pereció No Fue Hasta Febrero Del Año Siguiente Aprovechando La Época De Mayor Frío Que Se Realizaron Primeras Expediciones Eran Expediciones Pequeñas Formadas Por Científicos Y Comandos Militares Pero Penetraron En China Desde Todos Los Ángulos A Pesar De Haberse Tomado Toda Clase De Precauciones Contra La Infección Numerosos Soldados Y Algunos Médicos Se Contagiaron Pero La Exploración Continuó Impertérrita Encontraron China Devastada Por Completo Y Convertida En Un Desolado Desierto Habitado Por Perros Salvajes Y Bandidos Desesperados Que Habían Sobrevivido A La Catástrofe A Todos Los Supervivientes Se Les Daba Muerte Donde Quiera Que Se Les Encontrase Y Entonces Dio Comienzo La Gran Tarea El Saneamiento De China Fueron Precisos Para ello Cinco Años Y Cientos De Millones Del Erario Público Y Seguidamente Comenzó La Ocupación Pero No Por Zonas Como Había Propuesto El Barón Albrecht Sino De Modo Heterogéneo Siguiendo El Democrático Programa Norteamericano Fue Una Basta Y Feliz Mezcla De Nacionalidades La Que Se Asentó En China En 1982 Y En Los Años Que Siguieron Un Experimento Grandioso Y Afortunado De Cruzamiento De Razas Hoy Cono Conocemos Los Campos De La Técnica El Intelecto Y El Arte En 1987 Una Vez Disuelto El Gran Armisticio Recrudeció La Vieja Querella Entre Francia Y Alemania A Propósito De Alsacia Y Lorena Los Nubarrones De La Guerra Se Tornaron Negros Y Amenazantes A Principios De Abril Y El 17 Del Mismo Mes Fue Convocada La Convención De Copenhague Reunidos Allí Los Representantes De Las Naciones De La Tierra Todos Los Países Se Comprometieron Solemnemente A No Utilizar Nunca Entre Sí Los Métodos Bélicos De Laboratorio Que Habían Sido Empleados En La Invasión De China Extraído De Algunos Ensayos Históricos De Walt Mervyn La Vertiente Fantástica De La Literatura De Jack London No Es La Más Conocida De Su Bibliografía Pero Sus Historias Cortas Pavimentaron El Camino Para La Popularizacion De La Ciencia Ficción A Finales Del Siglo XIX Y Principios Del XX Una Invasión Sin Precedentes Fue Escrito En 1907 Siendo Publicado Por Primera Vez En 1910 En La Revista McClure's Magazine Con El Título Original En Inglés The Unparalleled Invasion Se Trata De Un Controvertido Relato De Ciencia Ficción Social De Plena Actualidad Una Ucrónica Respuesta Al Peligro Amarillo Que Se Sentía Entonces En California Un Relato Imprescindible Dentro De La Literatura Fantástica De London Presentado Como Un Vibrante Ensayo Histórico Ambientado En El Futuro Es Difícil No Asombrarse Con Este Espléndido Relato De Política Ficción En El Que London Predice Algunos Hechos Que La Historia Se Ha Encargado De Hacer Realidad Una Invasión Sin Precedentes Posee La Capacidad De Estremecer Debido Al Ingenio Y A La Facultad De Anticipación De Su Autor Una Historia De Terror Futurista Que Involucra Una Gran Guerra Mundial Y El Genocidio De La Civilización China No En Vano London Anticipó En El Que Las Guerras Del Siglo XX Superarían En Gran Medida A Las Del Pasado En Términos De Muerte Y Destrucción No Solo De Los Ejércitos Sino También De La Población Civil De Hecho Sus Predicciones Sobre Las Grandes Guerras Que Estaban Por Venir Resultaron Proféticas El Autor De Colmillo Blanco Y De La Llamada De Lo Salvaje Alertaba Así Sobre Los Peligros De La Guerra Biológica En Un Momento En Que Ya Varias Naciones Comenzaban A Considerarla Como Opción Al Tiempo Que Denunciaba El Odio Racial Y Su Paranoia Así Como A Los Gobiernos Imperialistas Jack London Viajó Mucho En Su Corta Vida 40 Años Y Cubrió Como Periodista Los Primeros Meses De La Guerra Ruso Japonesa En 1904 Punto De Partida De Este Relato El Autor De El Talón De Hierro Se Relacionó Con Personas De Muchas Culturas Y Empatizó Con El Sufrimiento De Los Oprimidos No Solo En Los Estados Unidos Sino También En Europa Asia Oriental Y El Pacífico Sur London Era Un Socialista Internacionalista Que Buscaba Comprender A Las Personas Y A Las Culturas En Las Tierras Que Atravesaba Su Ensayo De 1915 Un Año Antes De Su Fallecimiento Titulado Pan Pacific Club Fue Su Último Llamamiento Para Que Occidente Superase Su Visión Estereotipada De Los Asiáticos Como Pueblos Inferiores Que Necesitaban La Dominación Occidental Por Su Propio Bien Su Propuesta Fue La De Un Foro Donde Personas De Oriente Y Occidente Pudieran Reunirse En Un Ambiente Agradable E Intercambiar Puntos De Vista E Ideas En Igualdad De Condiciones Para Comprender Mejor Sus Respectivas Culturas Y Aumentar El Entendimiento Mutuo Jack London Fue El Primer Escritor Norteamericano Capaz De Ganarse La Vida Exclusivamente Con Su Talento Literario Es Considerado Como Uno De Los Mejores Narradores Norteamericanos Del Siglo XX Así Como El Más Popular Del Siglo Y Fue Uno De Los Escritores De Ficción En Alcanzar Fama Mundial Una Invasión Sin Precedentes También Traducido Como La Invasión Una Invasión Sin Igual O Una Invasión Sin Paralelo Se Incluyó Posteriormente En La Fuerza De Los Fuertes Una Colección De Historias De London Publicada En 1914 Por La Editorial Mac Million En Ella Se Incluyeron También Relatos Como El Sueño De 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 Una Crítica De La Sociedad Capitalista En Los Estados Unidos Así Como El Cuento Que Dio Nombre A La Antología La Fuerza De Los Fuertes Un Lúcido Análisis En Forma De Parábola Prehistórica Sobre Los Orígenes De La Riqueza Y Las Desigualdades Que Ya Está Disponible En Nuestro Podcast En Evox Y Que Te Invitamos A Escuchar A Continuación Eso Si No Sin Antes Dejarnos Tu Comentario En Evox Reseñando Que Te Ha Parecido La Producción Sonora Que Acabas De Escuchar Algo Fundamental Para Que Sintamos Que Nuestro Esfuerzo Creativo Tiene Sentido Una Invasión Sin Precedentes De Jack London Con Mariano Vascon Como Narrador Dirección Montaje Y Postproducción Mariano Vascon Cabecera Créditos Y Epílogo Mariano Vascon Terror Y Nada Más 2020 El L Un USA Experi Quicks Un ded Gracias. Gracias.